TORPES, LELOS, MENTECATOS, ES QUE NO SABÍS HACER NADA BIEN. SEGÚN ESTO, TU HISTORIAL MALÉFICO ES PATÉTICO. Uca, Uca, no es culpa nuestra, sino de ese maldito bandicoot. No dejaré que nada se interponga en el camino del mal. Sobre todo ningún marsupial naranja sin cerebro. ¡Hay que deshacerse de Crash! Uca, Uca, tengo que recordarte que Crash siempre consigue derrotarnos. Quizá es demasiado bueno para nosotros. ¡Basta de excusas, cretinos! Espero que alguno de vosotros tenga un buen plan o algo parecido. ¿Cómo me meto en estos líos? Habrá algo que podamos hacer. Doctor, ¿no has estado trabajando en una nueva arma secreta en el laboratorio? No sé de qué me hablas, Enetropi. Doctor Cortex, creo que se refiere al arma super secreta en la que has estado trabajando día y noche desde la última vez que Crash te derrotó. ¡Basta de discusiones! ¿Tenemos algún plan? Bueno, tras muchos esfuerzos científicos he conseguido crear una super arma genéticamente avanzada de una potencia incalculable. Pero le falta un elemento dispensado, una fuente de energía. Elementos... Elementos... ¡Sí! ¡Los Elementales! ¡Los Elementales! ¡Eso es! Si los liberamos, su fuerza destructora puede crear energía suficiente para hacer funcionar mi arma secreta. Tendríamos un arma capaz de destruir montañas y hundir ciudades enteras. ¡Y eliminar a Crash Bandicoot de la tierra para siempre! ¡Prepárate para mi venganza, Crash Bandicoot! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Crash! ¡Guau! Vas muy bien, Crash. ¿Qué ocurre? No, no puede ser. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Cuidado, Crash! ¿Estáis todos bien? Parece que mi hermano gemelo, el malvado Uka-Uka, vuelve a hacer de las suyas. Debo averiguar qué está tramando. Os veo luego. ¡Ah, hola, hermanito! Has llamado mi atención, Uka-Uka. ¿Qué malévolo planos traes esta vez entre manos tú y el Dr. Cortex? Plan ninguno. Solo unos viejos amigos de visita. ¡Los elementales! ¿Por qué lo ha soltado Uka-Uka? ¿No recuerdas lo que te ocurrió la última vez que obtuvieron libres? Solo tiene la curva de algunos terremotos y esa pequeña reglacial de hace un par de siglos. Te preocupas demasiado, hermanito. No los puedes controlar, Uka-Uka. Son demasiado peligrosos. Esto puede resultar desastroso para todos. Ja, ja, ja. Al revés, Akuaku. Causará desastres para ti y para ese maravilloso planeta al que tanto quieres. ¡A por él! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién nos va a detener? Crash, Coco, es justo lo que me temía. Uka-Uka y el Dr. Cortex han liberado a un grupo de máscaras destructivas, los elementales. Tenemos que encontrar un modo de detenerlos antes de que acaben con la tierra y sus habitantes. El único modo de acabar con la naturaleza destructiva de los elementales es conseguir apresarlos utilizando los cristales. Es posible devolver a cada uno de ellos a su estado de hibernación reuniendo cinco de estos cristales. ¡Debemos darnos prisa! Coco, ¿está lista la nueva cámara de portales que estabas diseñando? ¡Casi he terminado! Un ajuste por aquí, otro por allá y todo estará listo. ¡Estupendo, Coco! Ahora tenemos una oportunidad magnífica para probarla. Hay que darse prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Todos los sistemas están listos y funcionando! ¡Es hora de inclinar la balanza a nuestro favor! Crash Bandicoot, mi vieja pesadilla. ¿Cómo demonios estás? ¿Sigues reuniendo cristales, eh? Es difícil abandonar las viejas costumbres, ¿verdad? Yo he dedicado mi tiempo a algo mucho más intrigante. Te presento a Crunch, mi última creación. ¿Este es el que sabotea tu plan, maestro? ¡Ja! ¿Es broma, no? Acabaré con esta rata de alcantarilla en cinco segundos. Crunch, te reunirás con Crash dentro de muy poco. ¿No es estupendo? Una prueba de mi genio científico. Un verdadero guerrero bandicoot. No como tú, Crash. Bueno, todos cometemos errores. Basta de charla por ahora. ¿Qué miras, cabeza de chorlito? Soy Rocco, el elemental de la tierra. Uka Uka y el Dr. Cortex me despertaron de mi letargo. Y ahora soy libre para destruir todo lo que se cruce en mi camino. Ni se te ocurra pensar que vas a coger esos cristales, enano. Porque si lo haces, te enterraré vivo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me toquéis los niveles! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te van a tener que poner a secar cuando acabe contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nuestro gran héroe Crash, reducido a un montón de cenizas! ¡Terminemos esto! 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 ¡Terminemos! ¡Terminemos esto! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No estás acostumbrado a este clima, ¿verdad, enclenque? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Andy Good, cerebro de mosquito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!